Como de costumbre, la antropóloga Adriana Macías nos trae un interesante tema en nuestra siguiente cápsula. Conozcamos los orígenes de la irrigación agrícola. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy les voy a hablar de la agricultura y sus técnicas de irrigación. Básicamente, bueno, nosotros sabemos que el hombre llega un poco más en defenso que todas otras especies y tiene que producir su alimento. Primero, selecciona algunas cosas del entorno, las empieza, digamos, a cuidar de forma regular y eso se conoce como la agricultura incipiente. Con el tiempo empieza a llevarlo cerca de donde él vive, donde pernocta, y empieza a tener mayor cuidado sobre algunas especies que son sus favoritas o de consumo regular. y empieza a establecer, pues bueno, protección en torno a ellas, pues básicamente establecerles muros, muros verdes al inicio, luego con el tiempo muros más fuertes para que animales que llegaban, digamos, a los alrededores no alteraran sus cosechas. Y así se fue ordenando el espacio, volviéndose, digamos, más seguro tener alimento. Con el tiempo también fue necesario, pues irrigarlos, regarlos, tenerlos húmedos y generar una constancia en la producción de ciertos alimentos. Con este, digamos, con este afán, pues depende del contexto, es un poco la tecnología que se utiliza. En el norte de México podemos ver que las obras de irrigación más comunes sean las de contención, porque no había, pues bueno, grandes arroyos ni muchas lluvias, pero cuando había, pues se trataba de contenerlas o mantenerlas por un largo periodo y lo que se construían, pues bueno, eran jaguelles, bordos, que son estas excavaciones que permitían una cierta cantidad de agua para luego redistribuirla en los alrededores. Más para el altiplano, que es, bueno, en donde se encuentran estas civilizaciones con alto desarrollo agrícola, pues básicamente existían otras obras como las, bueno, las acequias, las terrazas, lo que son los campos elevados, que nosotros conocemos un tanto como las chinampas, donde había una gran producción, pues de cultivos, básicamente, hortalizas, verduras, básicamente, y bueno, lo que es la milpa. La milpa básicamente era una unidad de producción cercana a la casa, donde se producía todo lo necesario, los cuatro productos básicos de la economía o de la alimentación mexicana, que era el maíz, la calabaza, el frijol y el chile, y estos productos necesitan mucha, mucha agua, y entonces lo que se hacía era pequeños canales de irrigación donde se mantenía constantemente el flujo de agua para que se absorbiera por los productos y crecieran, bueno, bellos y esplendorosos todo el año. Más, digamos, para el sur, encontramos otras obras de infraestructura un poco más complejas, pues bueno, que tiene que ver con acueductos subterráneos para poder extraer el agua del suelo y poder distribuirlas a otros campos. También para el sur, en la zona maya, existen los campos elevados, pero es un poco una variante distinta a lo de las chinampas, es decir, se rediseña el flujo o el orden del suelo, pero se mantiene húmedo constantemente. Digamos que, bueno, hubo tanta transformación que la tecnología, como decíamos, está adaptada conforme al cultivo, y en las casas también se tienen productos, bueno, cultivos o irrigaciones, digamos, manuales, pues de la llave, de terrazas, digamos, alturas de ciertos productos para mantener la humedad. Pues básicamente el agua es un elemento que permanece con nosotros constantemente, sin notarlo, incluso en el ambiente hay humedad que garantiza el crecimiento de nuestras plantas, y si nosotros procuramos que nuestras plantas estén húmedas, pues van a mantenerse fértiles y bellas. Esperemos que ustedes hereden del pasado este conocimiento. Hasta la próxima.